Muy buenas a todos amigos, aquí Maverick Valero y bienvenidos una vez más a Starfield. Aquí estamos en la misión El Ojo de la Tormenta, localiza el centro de control de la cámara porque estamos en el legado de Krix, buscando ya en esa nave de Galbang. Así que a ver si encontramos algo de interés, ¿vale? Abrir puerta. Venga. Vamos a ver. Ojo con las torretas y demás. Historias. Paquete para traumatismos. Aumento del daño de cuerpo a cuerpo. Esto no sabemos muy bien para dónde nos va a llevar. Ahí no es, está claro. Eso es para alargarnos. Vale. Bueno, por ahí abajo ya estáis viendo que tenemos un rayo. ¿Qué dices, Andreja? Depositori. No hay más objetivos en el hielo para el alcance del hielo. Reparación. Imposible que el hielo sea el alcance. Inténtalo. Vamos. Vamos. Que nos morimos, ¿eh? Que nos morimos. Quita, quita, quita. Pero, ¿por qué paras de cargar, tío? No lo entiendo. Vale, parece que está todo en calma ya, o no. No, no, en realidad no, ¿eh? En realidad no. No hacemos esto por los créditos, pero si conseguimos algo de valor. Vale, solamente queda una cosa a eliminar. O sea, yo ya por buscar la tranquilidad me dan ganas, ¿eh? Ahí, ¿no? Ese ya está destruido. Vamos a recargar, que estamos con seis balas en la recámara. Bueno, y en esa sala de abajo no hemos estado realmente buscando a ver si hubiera cositas de interés. Que no hemos acertado con la escalera. Bueno, fijaos que yo me creía que llegábamos ya, ¿eh? Y nada más lejos de la realidad. Vale. Casco, traje. Ahora sí, ¿no? Deberíamos hablar con... Deberíamos hablar con Andreja para que nos ayude a llevar, a cargar algunas cositas. ¿Esto qué es? Base de batidora. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Hostia, macho. Modo transferencia de Galbang. Grabación de la tripulación iniciada. Bien, vamos a ver. Ha pasado un día más. ¿Cuánto llevo aquí? ¿Seis semanas? Ni puñetera idea. Las raciones de mi nave ya han agotado. Así que me parece que se me acaba el tiempo. Pero hay límites prácticas, ¿no? Y se ha ganado. Ha sido muy lista. Esto no me lo esperaba. Tampoco la culpo. Fui yo quien la acabó al ponérselo en bandeja. Ahora la flota depende de ella. Tan solo espero que no acabe dando al traste con todo el pinglado. En fin. Me voy a sentar en esta silla. Eso es. Estas vistas son inmejorables. Tengo ante las narices un bastón y resulta que no vale para nada. Esto es una pesadilla. La peor prisión que se puede uno imaginar. Daría hasta el último crédito por volver a Nueva Atlántida. A dar guerra con la cicatriz. Por empezar mi vida de cero. Pero ya basta de sueños. Tengo que afrontar lo inevitable. Mis últimos días los voy a vivir aquí. Espero que alguien con un mínimo de cerebro siga mis pasos y le lleve este tesoro a la flota carmesí. Si alguien encuentra este mensaje, que le diga a Isa que no le guardo rencor. Pero sobre todo, que no deje que la flota se debilite. Fin de la grabación de la tripulación. Vale, tenemos dos más. Una aquí. Detectada comunicación externa. Sistema automático de grabación activado. Mi distracción me alegra poder aliviar. Vale, yo me pensaba que si nos metíamos aquí... Podríamos... Andreja. Vale. Te hemos dado cositas de mal, amiga mía. Bueno, cogemos esta última grabación. La grabación de la tripulación iniciada. Me cago en la puta. Nada. Una pérdida de tiempo. He probado con todo lo que se me ha podido imaginar. Y sigo en la casilla de salida. Y yo que me creía más listo que nadie. Que las tenía todas conmigo. Lo primero era arreglar mi nave y restablecer los escudos prototípicos. Lo segundo, devolver la energía de la red de contenedores de créditos al sistema. Para extraer los créditos. Y lo último era volver a mi nave a toda leche antes de que el campo electromagnético destrozara el legado. Tres sencillos pasos. ¿No? Pero me he atascado en el primer paso. Todos los sistemas de mi nave están caput. Y aquí no hay nada que me valga para repararlos. No me creo que haya llegado hasta aquí para quedarme tirado como los desgraciados que tripulaban la nave. Espera un momento. Espera un momento. Isa. Isa me sacará del apuro. Que para eso le conté a dónde iba. Con lo linda que es, notará que algo no va bien al ver que no aparezco. Al fin y al cabo nos íbamos a repartir el botín. Tan solo tengo que estarme quietecito y esperar a que caiga en la cuenta de que la cosa no marcha. Luego me vendrá a buscar. Hasta entonces será mejor que me racione la comida. Esto puede ir para largo. Fin de la grabación de la tripulación. Bueno, pues ya hemos redirigido la energía. Solamente nos falta transferir el bloqueo de módulo. Y puerto del núcleo de datos. Vale, descarga las reservas de créditos del legado. Iniciando transferencia de divisa. Espera. Espera que la transferencia termine. Transferencia de divisa completada. El núcleo de datos de Galbang está atascado. Vale, ahora. Hay que retirarse. Y rápido, ¿no? Lo típico, ¿no? Que hemos estado aquí mucho rato y no ha pasado nada. A ver, pero... Ah, eso iba a decir yo. Que todavía no había cambiado los puntos. Estamos de acuerdo en que ha sido un accidente desafortunado. Pues sí, me ha hecho un poco de pupa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer a Andreja? Tú sígueme. A ver... Escapa del legado, escapa del legado. Venga, hombre. No os vais a tocar las narices ahora. Ah, que hay otro. Venga, cartuchos, cartuchos... Y cartuchos. Vamos, Andreja. Vamos, Andreja. Vale, yo ya no sé para dónde estoy yendo. Venga, parece que vamos bien. He utilizado el enemigo. Y presenta la cadena. Radio total. Retro. Quiero que el plus por el menos que del menos que del menos se va a llegar. Ufff... No. Pero no se grita. ¡Vamos! ¡No veo nada, tío! No veo nada, ya no sé qué estamos haciendo ¡Vamos, Andreja! ¡No te quedes atrás! ¡Mierda! Vale, parece que sí Ojo ahora al entrar en nuestra nave Porque a ver cuánto tiempo nos queda también Para abandonar y largarnos Hemos un guardado rápido Y venga, desacoplamos Si esa nave explota Pero espérate Porque ahora viene la nuestra, ¿no? Supongo que hay que salir de aquí Ya Volando La llave Salto Venga, señores Nos vamos de aquí ¿Cuántas horas llevas en el juego? Me pregunta Toti Espera, espera Ahora te lo diré Hostia, ¿ahora qué? Flotistas a las 6 Espero que no necesitaran el motor gravitacional Adiós a sus escudos A por ellos Esa es la bote delgado, ¿eh? En círculos y sube a bordo Tenemos que hablar Sí, sí Pero a mí me dejas que voy a coger Voy a coger las pincecitas, ¿eh? Que esto es un regalo Y si te lo regalan No, vamos a decir que no A ver, 1500 Y 2300 Este primero Piezas de nave Vale, creo que ya está, ¿no? Ya lo hemos cogido todo Sí Bueno, pues atracamos En la llave Y... Vamos a ver qué pasa Yo no sé si lo que hemos hecho es lo correcto Claro, las C1 Nos marcaron como enemigo Ahora hemos tenido que luchar contra ellos Me da igual lo mucho que te hayan asegurado Que aquí estamos a salvo No confío en la flota carmesí Bueno, vamos a ver Venga, no te quedes ahí en la inopia Todo se está yendo al traste Y Delgado te necesita en el centro de operaciones Parece que el SISDEF ha hecho acto de presencia ¿Así? ¿Tú crees? Y Kande está poniendo toda la carne en el asador Pero vamos a enviar a ese pobre desgraciado de vuelta a Jemison A menos que prefieras quedarte aquí de chachara Mientras la Vigilance nos fríe a disparos Eh... Poco estúpida la tipa Ya que somos nosotros quienes se ha ayudado, ¿no? Hemos llegado aquí, hemos hecho limpieza Pero bueno Ya sabéis que no siempre todo el mundo Valora, ¿no? Las cosas que uno hace Por ellos A ver, ¿cómo se sube? Estamos un poco perdidos Supongo que con esto vamos bien, ¿no? Vale Delgado ¿Es eso? ¿El legado de Krix? Dios mío No me puedo creer que esté aquí delante Pues sí, tío Las activa el analizador ¿Lo confirmas? Es verdad Tenías razón, Bel Alguna vez que otra Flaqueé Dudaba Empezaba a pensar que no era real Sino un simple cuento de hadas Pero cuando llegó aquel día en Suborov Todo cambió Y ahora Aquí lo tenemos El legado de Krix Nuestro futuro No cabe duda de eso Comercio Con un buen plan financiero La flota será solvente durante generaciones Por fin lo tienes Llevaba mucho tiempo esperándolo Ese pastizal da para comprar mucha priva Aún no estamos a salvo del todo Venga, vamos con la primera Comercio con un buen plan financiero La flota será solvente durante generaciones No, eso lo entiendo Pero no vamos a jugar a los banqueros Este dinero se destinará a obtener armas, naves y soldados Ya solo queda un estorbo que derribar La Vigilance Mira quién viene Ya se informa de la situación Parece que el Candy se pone en marcha Típico del SISDEF Los tiburones tienen tantas ganas de bronca Que ni nos dejan celebrar el triunfo Debes entender que a ese hombre Le cuesta mucho aceptar una derrota Si el comandante Ikande nos destruye Destruirá el legado No pasa nada Ya me he desecho de la primera oleada del SISDEF Al cuerno el SISDEF Tenemos el legado ¿Por qué nos ataca el comandante Ikande? Nos temen Con el legado de Kriegs Ikande sabe que somos imparables Está atacando a la desesperada Y el SISDEF de las CU Acabará perdiéndolo todo Si el comandante Ikande nos destruye Destruirá el legado A Ikande eso le da igual No necesita el legado Simplemente tiene miedo De lo que podemos hacer con esos créditos Si salimos con vida Y nos lo podemos pulir Claro Esas primeras naves del SISDEF Eran de reconocimiento Para confundirnos Y ver nuestras defensas Vamos Que tontos no son Quieren dejar fuera de juego Nuestras baterías defensivas Antes de sacar la artillería pesada Ya Lo único que tenemos Con suficiente potencia electromagnética Como para atravesar el blindaje De la Vigilance Son esas baterías Si las perdemos No tendremos opción Entonces el tiempo apremia Fijo que con mi nave Puedo derribarla al Vigilance Parece que el SISDEF Está perdiendo los nervios ¿A qué te refieres Con potencia electromagnética? Las armas normales No liarán ni cosquillas A los escudos de la Vigilance Las baterías Son versiones enormes De las armas electromagnéticas De una nave Para sobrecargar Los generadores De escudo enemigos Y así Si le damos de lleno Con las tres Los escudos de ese bicho Quedarán inactivos Y podrás encargarte De los motores Bueno Fijo que con mi nave Puedo derribar la Vigilance Eh, lumbreras ¿Tienes los oídos taponados O qué? Los escudos de la Vigilance Son prácticamente impenetrables Sin las baterías defensivas No podremos abrirles un boquete Explícanos el plan Jazz Mientras nosotros Nos hacemos cargo de esto Tú te montarás en tu pajarillo E irás hacia esas baterías defensivas Para cubrir más terreno Todas están lejos de la llave Y muy separadas entre sí Por lo que tendrás que ir Una a una Si ves una nave del CISDEF A un palmo de las baterías Te la cargas Sin ningún miramiento Vale Mientras Nosotros protegeremos el legado Y le diremos a Xenia Que empiece con la decodificación Ya mismo Creo que el legado de Krix Estará mejor conmigo Más te vale que el legado Siga aquí cuando vuelva Claro, a ver si me matan Y te ahorras mi parte, ¿no? ¿De verdad crees que Xenia Podrá descodificarlo? Más le vale O estaremos benditos No te preocupes Xenia es total Nada más acercarte Al legado de Krix Empezamos a pulir Sus algoritmos De decodificación Si le damos tiempo No se le resistirá Ni un crédito Es que no sé Es que no sé que tenemos Que decir aquí, ¿no? Creo que el legado de Krix Estará mejor conmigo Más te vale que el legado Siga aquí cuando vuelva Claro, a ver si me matan Y te ahorras mi parte, ¿no? Más te vale que el legado ¿Qué pasa aquí cuando vuelva? Estoy intentando colar Esto no es un juego Podría haberme desecho de ti En cuanto pisaste mi estación Y quitarte el núcleo de datos En tu lecho de muerte Los capitanes de la flota Están jugándose la vida Para defender la llave Única y exclusivamente Porque les hemos prometido Una parte de esos créditos Vale Oye, si te sirve de algo Cuando vuelvas Montaremos la fiesta, padre Amén, Jazz Cuando las baterías funcionen Iniciaremos nuestro ataque Contra la Vigilance Destrozaremos sus escudos Abordaremos la nave Y pondremos a Ikande de rodillas Por mi bien Este plan me suscita algunas dudas ¿Y por qué no reagruparnos Cuando funcionen las baterías? No, esta oportunidad Tal vez no se repita La Vigilance se ha puesto a tiro Porque creen que estamos indefensos Tenemos que atacar cuanto antes Y abordar la nave En cuanto pierda los escudos Si esperamos demasiado Les dará tiempo a recargarlos Este plan me suscita algunas dudas Ya no hay dudas que valgan Las disipaste todas Al encontrar el legado Ah, una cosa más Antes de que te vayas Para prepararse para el ataque Ikande ha arrestado A varios de los nuestros Cuando estés a bordo De la Vigilance De paso Podrías sacarles del calabozo Muy bien Nada más Si tienes alguna duda Pregunta Si no Muy buena suerte De acuerdo Pues venga Tenemos que proteger Las baterías WTF Soporte de mochila Bueno, pero Vamos a ver ¿Cómo salimos de aquí? Hemos venido por aquí Nivel inferior de la llave Estamos perdidos Ahora me iré a ver a Samina ¿Necesitas estimulantes? Necesito volver a mi nave Vale, por aquí Por aquí lo tenemos La llave Muelle Venga La R La pulsamos Para meternos directamente En la cabina Y desacoplamos Los indicadores Están en verde Somos libres Vale No, tío No Bueno, llegados aquí Amigos Lo vamos a dejar Porque esto ya es una nueva misión Así que espero Que estéis disfrutando De estas misiones De la flota Carmesí Muy buenas, Andreja Venga, súbete otra vez En tu cabina Suscribíos Dejadnos un buen like Compartid el vídeo Y no olvidéis Que si queréis Tener acceso anticipado A contenido exclusivo Podéis haceros miembros del canal Mucha suerte Y nos vemos en los próximos vídeos Con muchas más aventuras